Hola chicos y chicas, he reciclado un marco clip y he hecho un marco de mesa que es este que estáis viendo pero os voy a dar 5 ideas distintas, este lo voy a realizar en el vídeo pero habrá también otras ideas para hacerlo he utilizado un marco clip, un rotulador permanente negro, trapillo y hilo brillante la pistola de silicona, unas tijeras, dos trozos de cartón, un aerosol negro, una cinta adhesiva ancha y decoraciones que son piedrecitas y una mariposa primero vamos a coger el marco clip, veis, es un marco de este tipo y vamos a coger la foto que queremos poner en este marco, que debe ser más pequeña que el marco evidentemente y vamos a señalar las 4 esquinas de la foto en el cristal con el permanente negro y luego vamos a señalar también donde están los 4 clips una vez que estén señalados quitamos la parte inferior y los clips el mío además está un poco estropeado, veis, en una esquina pero bueno, no lo vamos a tirar por eso, vamos a reciclarla y con la cinta adhesiva vamos a recubrir lo que sería la foto, el espacio donde estará la foto vamos a recubrirlo todo para dejarlo libre ese espacio eso vale para todas las ideas luego una idea, por ejemplo, es pegar pasta, por ejemplo, veis, la pistola de silicona caliente la pegáis y luego con el aerosol dorado lo he pintado otra idea es almejitas, siempre los clips tenéis cuidado en no pegar encima de donde están los clips por eso lo hemos señalado, pegáis almejitas luego con un aerosol dorado plateado o pintáis antes o pintáis después veis, yo también he puesto un poco de arena queda así, luego con piezas de puzzle que he reciclado también podéis pintar también primero el cristal y luego las piezas aparte o todo al mismo tiempo como queráis, pero es otra idea, veis, podéis ir pegándolas así y el resultado pues da algo así y luego por último, otra idea es, bueno, la penúltima es con los palitos que he hecho ya varias manualidades, vais pegando y cuando lleguéis al del borde pegáis a la derecha a la izquierda pero no en el lado donde está el clip y las verticales pues hacéis lo mismo vais pegando de esta manera este es otro modelo, luego lo que he hecho es lo mismo una vez que estaba pegado lo he echado con un aerosol dorado y con una decoración bueno, esas eran las ideas luego quitáis el adhesivo evidentemente y ponéis la foto por debajo y luego os la enseñáis y yo lo que vamos a hacer ahora en el vídeo es este que he cogido simplemente trapillo y un hilo de hacer pulseras brillante y como veis pues lo voy a ir poniendo un poco retorcido de esta manera y voy a ir pegándolo entonces voy a ir poniendo con la pistola de silicona voy a ir pegando teniendo cuidado de no poner donde irá el clip veis, he puesto cola y voy dando en espiral voy poniendo el hilo plateado brillante y el trapillo si no tenéis trapillo pues recuperáis una camiseta lo cortáis en tiras y es igual, es lo mismo y veis, y de esta manera pues vais poniendo en espiral el trapillo ahí lo voy a poner para que veáis bien ponéis cola y vais pegando y así de esta manera pues le vamos dando la vuelta todo alrededor siempre dejando, veis, el trocito donde vamos a poner el clip sin pegar si no luego no podremos poner el clip seguimos dándole vueltas en espiral a los dos hilos al trapillo y al hilo y seguimos pegando todo alrededor primero ponemos en espiral y luego ponemos la cola si no se seca la cola primero de esta manera pues vamos a ir todo alrededor le vamos dando vueltas ahí es y vamos pegando una vez que hemos terminado cortamos quitamos el adhesivo esto que sean con los otros modelos o con este es lo mismo una vez que habéis pintado o que habéis pegado quitáis el adhesivo y el espacio de la foto, veis, se queda con el cristal transparente y ya prácticamente lo tenemos aquí como el mío está roto por un lado pues para protegerlo le voy a poner un poco de trapillo todo alrededor entonces pues lo que voy a hacer es poner cola y le pongo un trapillo, veis el trapillo lo voy poniendo alrededor siempre teniendo en cuenta de no poner donde está, donde irá el chico de esta manera pues el filo va a estar protegido puesto que el mío está roto y bueno una vez que he terminado pues luego lo he decorado he ido pegando lo mismo piedrecitas que son piedrecitas de acuario como siempre os digo estas las he reciclado de un acuario y que las he pintado en plateado y bueno pues una mariposa que he reciclado también de un centro de mesa que tenía que se me rompió y bueno pues es una decoración una vez que esté terminado la parte de atrás del marco la cogemos luego con el aerosol negro pues lo he pintado y cuando esté seco vamos a coger dos trozos de cartón para que esté más fuerte he cogido dos trozos de cartón he cortado dos triángulos que os voy a enseñar, veis para que cortéis los ponéis en una esquina y cuando cortéis los triángulos cortáis y luego le vais a cortar en la parte en un lateral veis vais a recortar que esté no en la parte del borde pero más hacia el interior todo eso es simplemente para que cuando lo peguemos ahora el marco esté inclinado veis entonces es como un triángulo vale rectángulo pero una vez las partes uno de los lados lo vamos a cortar más inclinado veis lo ponéis en la esquina como yo he hecho y lo veis luego lo que he hecho pues simplemente es coger esos dos triángulos de cartón los he puesto juntos los he recubierto con cinta adhesiva para que estén más fuertes los pegáis como queráis yo los he recubierto así para que no se vea el borde he recortado veis y he ido poniendo cinta adhesiva en las tres partes de triángulo una vez que esté recubierto esto también podéis hacerlo antes de pintar el fondo en la parte de atrás podéis hacerlo antes y pintarlo luego todo o lo hacéis como yo y lo he buscado en el sistema y luego una vez que esté hecho pues lo pegáis con la pistola de cola caliente la vamos a pegar detrás veis en la parte inferior y para que no se vea y para que esté más fuerte pues le voy a poner un trozo de adhesivo en cada lado como os digo esto lo hacéis antes de pintarlo o después como queráis como veis yo lo he hecho después y también queda bien lo ponemos de esta manera veis para sujetar más fuerte y eso aguanta no hay ningún problema por un lado y por el otro y luego le volvemos a a pintar si lo hacéis después como yo pues lo pintáis con el aerosol negro y veis se queda de esta manera y bueno ya está luego solamente os queda poner la foto poner los clips la parte de atrás y bueno ahí lo tenemos espero que os guste si os gusta darle a me gusta y os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.